Hola que tal, en esta ocasión les traigo un nuevo video, en este video les voy a enseñar como vender bienes raíces o como vender casas a través de internet, a través de las redes sociales, vamos para allá Me han estado preguntando mucho si es el mismo proceso de venta de un inmueble, de un departamento de una casa, un terreno a la venta de cualquier otro producto, realmente es muy parecido, realmente es prácticamente lo mismo, lo que tenemos que entender, la magia realmente de las redes sociales es la segmentación, tenemos que aprender a segmentar, tenemos que ponernos un poquito en la posición del que nos busca o del que quiere comprar, cuando hablamos de redes sociales lo primero que tenemos que saber es que la gente no nos está buscando, nosotros tenemos que llegar a esa gente que creemos que tiene la posibilidad en este caso de comprar o de rentar algún inmueble, cuando yo, bueno para los que no saben, yo tengo una agencia de publicidad y nos han contratado varias agencias de bienes raíces para implementarles una estrategia al principio nos tardamos y batallamos en encontrar el punto porque no logramos entender lo que un usuario lo que un usuario busca cuando quiere comprar una casa, les voy a enseñar una estrategia básica que realmente es una, suena, básica suena a que no funciona pero realmente funciona mucho la llamo básica porque hay estructuras a través de embudos y de otro tipo de estrategias que nos pueden ayudar mucho a generar ventas más rápido, pero esta estrategia que vamos a ver aquí es muy sencilla, todo inicia con una fanpage, cuando hablo de facebook prácticamente estoy hablando también de instagram, son hermanos, prácticamente toda la plataforma de publicidad de facebook es la misma de instagram, todo empieza a través de una fanpage, la fanpage se tiene que ver profesional, tenemos que meter esa parte social donde interactuamos con los usuarios pero bueno, vamos a suponer que ustedes ya la tienen, como en este caso yo ya la tengo lo único que tenemos que hacer es obviamente tener nuestra publicación de la casa yo aquí puse una descripción y una buena imagen, no se equivoquen en las imágenes las imágenes realmente tienen que llamar la atención al espectador para que nos voltee a ver y poderlo hacer cliente potencial, una vez que ya lo tenemos publicado en nuestra fanpage lo único que tenemos que hacer es irnos al business de facebook, para eso si ya tiene esta nueva versión que creo que ya el primero de septiembre, el día de hoy, todos la tenemos que tener le picamos a este más y nos vamos al apartado que dice anuncio ok, esperamos aquí cargue, si ustedes nunca han hecho una campaña les va a aparecer un cuadro así esta es una cuenta alternativa a la que yo normalmente utilizo yo me voy a cambiar a la que utilizo para poder explicarles esto ok, ya estamos aquí en mi cuenta que vamos a utilizar para este ejemplo lo primero que tenemos que hacer es que tipo de personas queremos que o que tipo de acción queremos que el usuario que vea nuestra casa nos haga normalmente cuando ya queremos llegar a la venta tenemos que ponerle por mensaje que queremos que nos contacte, le damos clic en continuar y nos va a pedir el nombre por ejemplo yo le voy a poner casa 1, supongamos que tengo muchas casas, este proceso lo tengo que hacer por casa casa 1, le damos siguiente, este aquí lo primero que nos pide es el presupuesto para las casas es bien diferente, para las casas no ocupamos presupuestos tan grandes porque la segmentación va muy directa yo creo que con unos 50 pesos diarios realmente podríamos vender esta casa aquí vamos a seleccionar la fanpage, en mi caso tengo muchas, voy a buscar la del ejemplo ok, aquí me va diciendo del lado derecho cuánta gente pertenece a mi segmento, me dice que en todo México hoy hay 88 millones voy a ir bajando, lo importante de las ventas de bienes raíces es la segmentación esta es la parte donde dice público, esta es la parte donde nosotros vamos a segmentar lo primero que tenemos que segmentar es el lugar, no lo voy a vender, no voy a vender una casa por ejemplo que yo vivo aquí en Monterrey, no voy a vender una casa que se pueda, que la puedan venir a comprar de Ciudad de México o de otro lado, hay una técnica bastante profesional que es utilizar el Google Map por ejemplo me voy a ir a Google Map y esta casa la voy a vender en Zona Cumbres este es el mapa de Monterrey o de Nuevo León y para los que no saben Zona Cumbres es esta parte ustedes tienen que seleccionar en donde se encuentra la casa, lo van acercando y cuando empiezan a salir por ejemplo así tiendas, eso es lo que vamos a utilizar le vamos a dar clic aquí, si yo quiero toda esta zona y me va a salir del lado izquierdo una dirección la vamos a copiar, nos vamos a regresar a nuestro anuncio y aquí abajo dice agregar lugar de forma masiva le damos clic, le ponemos que dirección aquí pegamos la dirección y asociamos el lugar ok, nos va a pedir que le pongamos el nombre ah bueno nos pidió en esta ocasión, aquí está y nos dice 16 kilómetros a la redonda 16 kilómetros a la redonda es muchísimo para una casa lo máximo que podemos utilizar son unos 5 kilómetros como mucho del punto que nosotros hayamos seleccionado por ejemplo aquí está, esta es la zona que a mi me interesa que la gente que vive, trabaje o ande por aquí muy seguido vea el anuncio fuera de esa gente no quiero que lo veas este es el punto que nosotros batallamos mucho para dar cuando iniciamos campañas a través de la agencia de publicidad aquí me va diciendo que en esta zona hay un millón 100 personas pero no quiere decir que el millón 100 personas de las personas de los que viven ahí me van a comprar ahora hay que buscar algo donde dice segmentación detallada que identifique a esas personas por ejemplo podemos poner créditos, vamos a poner infonavir por ejemplo infonavir ok, intereses, todas las personas que en los últimos 28 días que vivan en esta zona o que trabajen en esta zona o que pasen muy seguido por esta zona que hayan buscado o estén leyendo información del infonavir o hayan entrado a la página o hayan llenado un formulario que tenga que ver con el infonavir me dice que hay 64 mil personas eso quiere decir que yo, mi posibilidad de vender mi casa es a 64 mil personas que cumplen con todas las expectativas me dice que con 50 pesos le puedo llegar pueden ver diario esta publicación de 474 a 1400 personas mi posibilidad es enorme de venta posiblemente se pueda vender muy rápido esa casa porque esa zona tiene tanta gente porque es una zona que en Nuevo León va en expansión y mucha gente busca casas en esta parte por eso al momento de poner infonavir me quedó bastante gente a veces te quedan mil, dos mil personas pero con mil, dos mil personas queremos vender una sola casa en esa zona así que es bastante buena esta técnica le damos siguiente y ahora si vamos a seleccionar qué es lo que van a ver estas personas por ejemplo yo voy a poner vamos a buscar una imagen a ver si la tengo aquí y si no la sacamos de la fanpage vamos a sacarla de la fanpage esta es la imagen que vamos a utilizar yo no la tengo ahorita en mi computadora pero bueno vamos a utilizar esta imagen voy a utilizar esta descripción me vengo aquí subo la imagen aquí está la abrimos esperamos a que cargue ya cargó le damos clic en continuar y nos va a pedir un texto aquí lo ponemos le damos algo de espacios para que se vea bien la descripción y listo así es como se va a ver en el feed de Facebook en Instagram en Marketplace y en Explorador de Instagram así que esto se ve tanto en Facebook como en Instagram le damos clic en publicar y va a empezar a mostrarse el anuncio esta técnica es bastante buena espero que les sirva y hasta luego y y y y y Gracias.